Ante la alerta sanitaria entregada por el Ministerio de Salud por los casos confirmados en el país de la denominada viruela del mono, desde la Ceremia de Salud de los Lagos se han establecido distintos mecanismos para la pesquisa y aislamiento de los casos sospechosos y confirmados. El director del Hospital Base, San José de Osorno, Hans Hesse, señaló que a pesar de que se había dispuesto solo un centro de referencia regional como servicio de salud de Osorno, solicitaron que se establezca un centro provincial para agilizar los procesos. Inicialmente se había definido que iban a existir centros regionales de hospitalización y se había propuesto la subsecretaría de salud pública y redes que sea el hospital de Puerto Montt. Pero la verdad que igual el servicio de salud Osorno pidió que el hospital base fuera el centro de referencia de nuestra red porque es bastante poco operativo el traslado de los pacientes, el poder derivar, también estamos en una época de invierno, anda y alta carga de asistencial. El Hospital Base, San José de Osorno, informó que ya se están preparando para enfrentar una posible contingencia por casos locales de viruela del mono y evitar traslados fuera de la provincia. Dentro del protocolo que ha adoptado para verificar este tipo de casos, se derivan al centro de salud los pacientes que manifiesten sintomatología asociada y presenten antecedentes del viaje a extranjero o contactos estrechos. Del mismo modo, el Departamento de Epidemiología del Servicio de Salud de Osorno capacitará a los funcionarios para enfrentar algún caso sospechoso o confirmado. El hospital se está preparando para poder tener las salas de aislamiento en el caso de las personas que lo necesiten y también la utilización de los elementos de protección personal, pero bueno, con la pandemia también y con todas las infecciones del invierno, las infecciones respiratorias, la verdad que este mecanismo de transmisión es bastante conocido y en el fondo el personal tiene experiencia para poder trabajar y poder recibir estos pacientes. Por último, desde el mismo Servicio de Salud se entregará información a la comunidad para mantener la tranquilidad en la población acerca de los alcances de este virus.